Amigas, amigos, ciudadanos, gobernadores, señora gobernadora de Sonora, jefa de gobierno de la Ciudad de México, representantes de los poderes del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial, Fiscal General de la República, amigas, amigos todos. Me da satisfacción estar aquí en esta sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Ya, según me informaron, tuvieron una reunión previa y esta reunión, como lo establece la ley, es para dar la apertura a la sesión formal extraordinaria. Es poco lo que puedo decir, sólo agradecer a todos los integrantes del gobierno de la República por su apoyo, por su respaldo, por su colaboración en estos días en que iniciamos la tarea mandatada por el pueblo de gobernar México, agradecerles a todos, agradecerles a las autoridades, a los legisladores, porque se han venido aprobando iniciativas, reformas, que son fundamentales para ajustar el marco legal a las nuevas circunstancias y poder enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Agradecerle al Poder Judicial por mantener una relación de respeto y de colaboración con el Poder Ejecutivo. Agradecerle a los organismos autónomos por lo mismo y agradecerle a los ciudadanos gobernadores, a los gobernadores, a la gobernadora de Sonora, a la jefa de gobierno, agradecerles por su apoyo de manera especial en lo que hemos emprendido para erradicar el principal problema de México, la corrupción. En este propósito he contado con el apoyo de los gobernadores, de las autoridades municipales, estatales, y espero seguir contando con el respaldo de las autoridades, como se cuenta sin duda con con el apoyo de los ciudadanos, para acabar con la corrupción y con la impunidad en el país. En eso estamos uniendo esfuerzos y diría que ese es el principal propósito del gobierno de la República, acabar con el flagelo de la corrupción. No tengo la menor duda que por la corrupción se produjo la crisis de México. Nada ha dañado más al país que la deshonestidad de los gobernantes. Esa es la causa principal de la desigualdad social, de la desigualdad económica y también por eso se desató la inseguridad y la violencia. Agradezco de manera muy especial a los gobernadores que nos están ayudando a combatir el robo de combustible, era insoportable. Tenía que convertirme desde los primeros días en cómplice de la corrupción, el estar recibiendo informes, reportes de cuánto se robaban diariamente de combustible, porque este asunto se viene presentando desde hace muchos años y ya era costumbre, había omisión en el mejor de los casos. Se tenía contabilizado, era parte de la cuenta pública, se tenían que descontar sólo para el año pasado 65 mil millones de pesos por robo de combustible. Por eso tomamos la decisión de enfrentar este flagelo y, repito, he contado con el apoyo de servidores servidores públicos de manera muy destacada del secretario de la Defensa y del secretario de Marina y he contado con el apoyo del secretario de Seguridad Pública y también respetando su autonomía de su autonomía del actual fiscal general. Nos ha apoyado mucho la secretaria de Gobernación, estamos juntos atendiendo este asunto y recibiendo todos los días el reporte, el parte de lo sucedido en materia de seguridad pública en todo el país desde las seis de la mañana. Quiero hacer un reconocimiento especial al gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, porque en circunstancias en circunstancias muy difíciles, dolorosas, supo estar a la altura de las circunstancias y sin mezquindades. Hizo todo lo que ameritaba la circunstancias para que trabajáramos juntos, unidos y enfrentáramos esta desgracia que enluteció al pueblo de Hidalgo y al pueblo de México. Mi agradecimiento, mi reconocimiento al gobernador del estado de Hidalgo. Yo voy a mantener con ustedes, los gobernadores, una comunicación permanente, abierta, franca. Cada vez que sea necesario vamos a hablar, vamos a comunicarnos, vamos a intercambiar puntos de vista, siendo respetuosos de la soberanía de los estados y de la libertad. No vamos a imponer absolutamente nada. La secretaria de Gobernación tiene instrucciones de atender a los gobernadores. Lo mismo el secretario de Hacienda y en esta materia Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, quien además de conformidad con la ley es el que me representa, es mi suplente. El presidente, él es el que coordina en lo que corresponde al Ejecutivo el trabajo para hacer un verdadero órgano colegiado este Consejo Nacional de Seguridad Pública. Yo mucho gusto estar aquí con ustedes. Estoy seguro que nos vamos a seguir encontrando, viendo. Hoy estuve en Guauchinango, Puebla, con el gobernador interino de Puebla y estuve también precisamente con el gobernador de Hidalgo. Mañana voy a estar con el gobernador de Sinaloa y de Nayarit y nos vamos a seguir encontrando. Les dejo un abrazo afectuoso, respetuoso y mi mano abierta, franca, para trabajar juntos por el bien de la República. Muchas gracias.